En primer lugar, se mantiene el gobierno del municipio de Puebla, encabezado por el alcalde Luis Van Cerrato, en transparencia a nivel nacional, informó el Instituto Mexicano para la competitividad en los resultados del Índice de Información Presupuestal 2017. Juan Pardinas, director del IMCO, entregó el reconocimiento al primer lugar en el Índice de Información Presupuestal al presidente municipal Luis Van Cerrato, con el trabajo coordinado impulsando la Administración Municipal en la gestión del gobernador de Puebla, Antonio Galifayat. La transparencia, rendición de cuentas y cultura de la legalidad son las prioridades para construir una mejor ciudad y consolidar los logros en la materia. Cabe destacar que el Índice de Información Presupuestal mide la calidad de información presupuestal de 453 municipios y delegaciones del país, con el objetivo de entender cómo, cuánto y en qué se destinan los recursos públicos con la provisión de bienes y servicios. Esta labor implica consultar sitios web de 423 ayuntamientos, 32 congresos locales y 32 periodos oficiales. De los 423 municipios, 320 obtuvieron una calificación reprobatoria. Solo 71 ayuntamientos en todo el país obtuvieron el 100% del Índice de Información Presupuestal. Por último, el Instituto Mexicano para la Competitividad reconoció al Gobierno Municipal de Puebla por la existencia, disponibilidad y calidad de la información respecto a cómo obtiene los recursos y en qué los gasta, además de que pueden ser consultados por cualquier ciudadano que ingrese al portal de Puebla.